Música Solamente para juguetear Como que esta es nuestra onda, ¿me entiendes? Ser distintos, nuestro movimiento, nuestra ola Nosotros surfeamos nuestra ola Es ahí la diferencia No queremos ser parte de una ola Somos líderes, no peones ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Tan lejos de casa ¿Qué tal? Mi nombre es Hopper, acompáñame a abrir el video hasta el final No he grabado de casa, ¿qué has hecho? Si, estoy grabando en mi rey Eso no es falta de respeto que me digan que no estoy grabando cuando estoy grabando ¿Qué tal? Nosotros somos Hawker Aquí en la cueva Junto a Bipolarity En el fucking lente Warner 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 80.000 soles, manu, no sé si tú crees 80.000 soles en mi cuenta de banco Qué locura O dólares O dolores O dolores 80.000 dolores Hay que esperar a mi tía Dolores ¿Qué tal, hermano? Quiere que pasemos listas en su cama otra vez Ya no hay tiempo que perder Tengo plata por cobrar Y doblar el interés Condenar concesión en ley Ganar remuncia por ley Ya, ya, ya Baby, ya, ya Que esto, amor Es lo que me hace quedarme Mi hijo es un bebé No, no, es lo que dice que ella me ve y me ve en el toque Y yo le voy a la prender Eso me da risa, pero no No, ya sé, ya, está grabando esa banda Abre la cámara ahí Pero voltea, voltea, voltea a la joverme, voltea a la joverme Ah, si mis ojos se ven verdes, es que es lo caso, mira Abre la forma de corazón Abre la forma de corazón Claro, claro, eso Que transmiten distintos tipos de sentimientos No sé si en todo se cantan de felicidad Fácil puede ser, ¿no? Como un arco iris de colores Que te pueden transmitir vibraciones, sensaciones Y te llevan a percibir la música gorda o tierna Recuerda que también la música es vibración, la música es frecuencia J, la música es todo, hermano La música es todo, hermano Entonces como visión general podemos decir que simplemente estamos tratando de expresar las sensaciones Que estamos vibrando Vibrando Ajá Y viviendo Y viviendo Sería muy general, hermano Eso es muy general Exacto Emociones que estamos vibrando y viviendo Ae, Atura Ossu Ae, Atura Ossu ?! Ae, Atura Ossu ! Ae, Atura Ossu Ae, Atura Ossu Ae, Atura Ossu A Atura Ossu A, Atura Ossu